Para todos ustedes a través de Noticias Villanas, ¡Apaga el Mechero! Apaga tu mechero, no hace falta luz donde estás Tus ojos son luceros que en la noche alumbran de más Apaga tu mechero, no hace falta luz donde estás Tus ojos son luceros que en la noche alumbran de más Cuando a tu lado esté su resplandor me mostrará Tu fino cuerpo, tus manos y tu boquita decorar Cuando a tu lado esté su resplandor me mostrará Tu fino cuerpo, tus manos y tu boquita decorar Y cuando sientas latidos esa luz Te hará mirar donde está mi corazón Sopla el mechero que ahí donde estás tú La claridad es mayor que la del sol Apaga tu mechero, no hace falta luz donde estás Tus ojos son luceros que en la noche alumbran de más Apaga tu mechero, no hace falta luz donde estás Tus ojos son luceros que en la noche alumbran de más Cuando a tu lado esté su resplandor me mostrará Tu fino cuerpo, tus manos y tu boquita decorar Cuando a tu lado esté su resplandor me mostrará Tu fino cuerpo, tus manos y tu boquita decorar Y cuando sientas latidos esa luz Te hará mirar donde está mi corazón Sopla el mechero que ahí donde estás tú La claridad es mayor que la del sol Apaga tu mechero La claridad es mayor que el sol La claridad es mayor que la del sol